Quisiera dedicar esta canción a todas aquellas personas que sabemos lo que es sufrir un desamor Porque la vida sigue y no todo es un cuento de hadas Enséñame a parar el tiempo, borrar lo que siento cuando estoy peor A sentir que todo es perfecto, aunque no te tengo y pasar del dolor Esto va para ti Nunca aprendí a olvidar tus labios, negar que te amo y que sin ti soy mejor Porque tú formaste parte de mi vida Yo solo pido un abrazo, aún sigo temblando cuando escucho tu voz Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Me acostumbro a sentirte cerca, hoy cierras la puerta y me quedo tan solo Vamos a ir pensando en ti Mi vida tú la haces perfecta, pero me olvidé que tenías otro amor Los amores de verdad no se olvidan Y enséñame a querer y enséñame a mirar, acompañarme a un mundo donde todo es ilegal Acompáñame siempre a decirte todo lo que siento, sabes que vivo muriendo Tu alma vive en mí Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Y en ocasiones quisiéramos vivir al borde de la realidad Sentir que todo es como un sueño Pero los mejores momentos de la vida son los más simples y los más pequeños Kiko Rivera Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo Quiero saber si sientes lo mismo, hoy me dejas caer al abismo